Quemando un crepo Quemando el sol, mirándote, qué chimba esto Poniéndote el oil tan por todo el cuerpo Hace calor, pero no quiero que se me acabe esto Tú de otra city, ese tóxico rosado, flow en loquiti Sin armequito el guayabo de esa fiesta noche en Santorini Se broncea doble, solo quiere que se le marque la tanga del bikini Volvamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Me porto bien pero bien malo contigo Tú me dices lo rico que la está pasando y me motivo Mañana pa' donde quieres ir En el collar tengo el vestido Pa' gastármelo todo vestido Pa' gastármelo todo vestido Y que queremos de esos malparidos Yeah, yeah, ellas son floppy, tú eres un bote Quiero dar como te dejas hoy Te quites el ojo porque te estorban cuando todavía en port En bikini, aguamarina, culosita y el latino Suprime en el domicilio, le hacen fila Yeah, yeah, ellas son floppy, tú eres un bote Y que queremos de esos malos contigo Y que queremos de esos malos contigo Hoy vamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Mañana pa' donde quieres ir Mañana pa' donde quieres ir En el collar tengo el vestido Pa' gastármelo todo vestido Y que queremos de esos malparidos Hoy vamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Mañana pa' donde quieres ir En el collar tengo el vestido Pa' gastármelo todo vestido Hoy vamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Hoy vamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Mañana pa' donde quieres ir Mañana pa' donde quieres ir En el collar tengo el vestido Pa' gastármelo todo vestido Y que queremos de esos malparidos Hoy vamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Hoy vamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Gracias por ver el video.